I see my side Antes de comenzar Cracks, los invito a que me sigan en Instagram Porque cada vez que voy a subir video, lo publico en mis historias Y el link se los dejo en la descripción Que onda gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal Como pudieron observar en el título, esta vez traigo lo que es una partida en solo vs. escuadra Una clasificatoria gente, no siempre Y pues, nada gente, quería comentarles que he estado un poquito desconectado del canal Debido a que he estado un poco enfermo Sin tanto bla bla bla, sin tanto rollo Y los dejo con el video Si no había más gente y pues nada Esos manes caeron primero que yo, lo más seguro Porque andaban, más de alguno Tenía la habilidad de la mascota del halcón Y andaba la del panda gente Pero acá caemos en la ventana Trato de saltar Fallo ahí, pero ahí entro gente Y ahí está, ahí está ese bro Voy a conseguir una armita Ahí consigo una G18 Una plasmita Unas famas Una pared Una boquita Nada gente, aquí veo un MP40 La agarramos, hacemos el intercambio Y para arriba gente, al rush Ahí reventamos a este crack Ahí mira su compa Quiero hacer el intercambio hoy, pero no puedo Pero para tu casa, hijo Y ahí está gente, ahí rematamos Ahí escucho a los otros compañeros de ellos Para que vean ahí Las primeras dos kills gente Nos looteamos ahí Ahí voy ese crack en las escaleras No subiste Pues ahí voy hijo Ahí le caigo Uy no gente Ahí la manqué, la manqué ahí Ahí lo sigo, lo sigo Y para el piso No gente, no hagan eso Nunca corran Nunca le den espalda a sus enemigos Aquí agarramos Una palita Acá subo gente Porque pensé que había una escopeta ahí Pero no, era una car Esos bastardos me mintieron Aquí pues nos curamos Ahí escucho que viene El último integrante De ese escuadro Y pues entramos a buscarlo Gente sin miedo, sin temores Lo andamos buscando Aquí lo encontramos Ahí fallamos todos los tiros gente Acá le saltamos por la ventana Ahí No gente Primera escuadra gente Y para el lobby Ahí cambiamos lo que es Las famitas por la M60 La MP40 por la M1014 gente Culatita al 2 ahí Acá botamos lo que no nos sirve Aquí pues Estoy queriendo No sé si llevarme esa SCAR Pero me apareció Era un hasteel al 3 Acá en esta cajita Y sí gente Había un hasteel ahí Revisamos a ver qué más hay Y venimos a cambiar la M60 por la SCAR Agarramos la SCAR Ahí ya no nos sirve nada Entramos a la casa Y ¡Corre pela, corre! A su madre Yo pensé que Hasta ahí iba a llegar cracks Pero no No me había fijado En qué momento Ese man había puesto a mina ahí Pero tranqui Todo bien Aquí pues andamos looteando Acá encontramos lo que es la Cherebeca Con el Cherebeco Y pues Nos la llevamos La M14 gente La M14 Se agarra una granadita Un inhalador Me lo pongo Acá andamos looteando Aquí a ver Otro inhalador Lo agarramos Aquí no hay nada bueno Aquí miramos para ver Ah, me apareció ver a uno en esa casa Efectivamente gente Toca ver dónde está No se miraba Pues acá Estamos craneando ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? Y nada gente Puro rush Vamos para el frente Y Ese es un verdadero hombre Andamos buscándolo No se ve gente No se ve Aquí escucho los pasos En la esquina Adiós hijo Aquí andamos a ver Si vienen sus compas No hay nada Pues aquí rematamos Gente bien solo A ver qué onda este crack Una balita Un mochilón al 3 Gente Dos inhaladores Pues no estaba tan mal Aquí veo que sale uno De la ventana Ahí fallo los tiros Pero ahí no gente Ahí no Aquí viene su compa A curar Adiós ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro Y palo y cracks Pues aquí venimos a ver qué andan Aquí agarramos unas palitas Y agarramos unos mejoradores de chaleco Gente A ver unas balas AR No había mucho gente No había mucho Y aparte ahí no se podía luchar muy bien Agarramos ese chaleco al 2 Pero lo vamos a mejorar Con el mejorador de abajo Bien pensado Woody A ver a ver No se podía luchar bien gente Ahí agarramos una granada Y ahí escucho que viene un carro Vamos a ver Pero nada El carro pasó de paso No iba a seguir Pero nada Ya ya Vino a mejorar Aquí el chalequito Lo ponemos al 3 Aquí entramos a la casa Agarramos esa pared A ver a ver Aquí que encontramos Acá encuentro un silenciador gente Pues ahí lo ponemos A la cherebeca Quiero agarrar esos mejoradores Pero no tengo espacio Hay que botar unas palitas ahí Y ahí andamos gente En la parte baja de Brasilia Buscando gente Aquí hice un recorte en el video Porque Estuve buscando people Y nada Nada que encontraba Así que acá Viene la chismosa Y pues me marca a dos A dos cracks Por ahí abajo Pues vamos recio gente Vamos recio Esos brothers Derriban la chismosa Pero ya los había visto Ahí bajo a uno Se muere de un solo Lo más seguro Como estaba en el agua Aquí ando buscando a su brother Pero no lo encuentro Allá lo miro gente Lo miro por la roca Ahí le empezamos a rafagar Tira rafaga gente Pero pone pared Ahí lo seguimos Y ahí lo seguimos Como perro gente Vamos a ver Vamos a ver A ver si sale No sale Ahí saltamos Y Uy no gente Ahí le clavamos Unos buenos Cabeceros a ese brother Aquí vamos a ver Que andan Vamos a ver Que look andan Y a ver que nos encontramos De buena gente Nada más andaba Una granadita Unas armas chafas Andaba muy bien Este hombre gente Aquí vamos subiendo Y pues como pueden ver Ya llevábamos 9 kills Habían vivo 22 Bueno obviamente 21 21 cracks Y 22 conmigo pues Pues si wey No mames Pues aquí andamos gente Vamos a ver Acá nos metemos en esta casita A ver que encontramos Unas palitas Ahí miro ese mejorador de chaleco Y pues la agarramos Vamos a poner el chaleco al 4 Para andar bien macizos pues Vamos a ver Ahí vamos a revisar Lo que es Brasilia El centro de Brasilia Bueno la parte de abajo A ver que rollo gente A ver que sale 20 minutos después Y pues bueno cracks Después de haber estado Buscando gente En todo lo que es Brasilia Y no haber encontrado nada Subimos acá la parte alta De Fuse Nos venimos ahí Por la tirolesa Les dejamos una minita Por cualquier cosa Y nada gente Acá andamos buscando A ver andamos checando Ahí para todos lados Allá veo abajito Que está el mejorador De chaleco Pues vamos a mejorar el chaleco Para andar macizos Pues ustedes me entienden Y bueno pues Antes de ir a mejorarlo Me percato que hay en el granero Miro como movimientos Y efectivamente Había una escuadra gente Entonces Decidí ir a caerle el rush Pero allá veo que uno viene por fuera Y decido dispararle Pero no gente Ese hombre quedó un tiro Puso pared Acá veo a otro Y luego de la lata Acá no le doy a nada No gente Ahí la manqueamos Porque no puedo hacer nada Bien Y aquí estamos esperando A ver si este hombre sale No salió Pues nos vamos a este otro lado Intentamos disparar Uy no Casi me dan piso gente Ojito que uno de ellos Anda con VCS Con ese veneno mortal Aquí ese crack está por fuera Entonces le disparamos Y remontamos de solo Aprovechando cracks Hay que rematar de una Porque si no lo roban Y a ver acá Acá vamos a ver que onda Aquí miro que uno está Por allá tumbado Y pues vamos de rata Y rematamos Yo en verdad Es lo que les digo Por eso hay que rematar de una gente Aquí Pues me voy directo Para el granero Voy directo A rusharle a ese hombre Ahí me está disparando Con una VCS Ahí me hace un poquito de daño Ahí lo quedo viendo Y miro que se queda parado Le disparo Pero Pero no gente Ahí no tenía que poner la mira Pero igual le hice daño Pues vamos directo Para Para adentro gente A caerle con todo Vamos para arriba Y subimos Nos escondemos Activamos al oxito Ahí Uy no Pobre hombre Aquí nos looteamos Agarramos un culatón al tren Pero No nos sirve de nada Porque Nos cambiamos a la A la rompehuesos A la dos tiros Y acá veo que viene Bajando esta escuadra Ahí me disparan gente Y ahí Uy sí Ahí sí Casi la pierdo Pero vale más Que me oculte rápido Nos curamos Ahí Estamos viendo A ver A ver qué le hacemos A ver A ver A ver Siempre decide bajar Le hacemos Bastante daño A ver Este se asoma Este se va a sumar Ahí Para el piso gente Él le daña a su compa Acá veo que El otro compañero Viene bajando Pues la agarro Le caigo gente Hay que rematar gente Hay que rematar Antes de que nos exploten Esas Esas granadas Pues ahí nos tiramos Vamos en busca De este crack Que está acá abajo Pero estamos esperando A ver qué hacen Aquellos dos allá Se quedan ahí quietos Pues nada Pues decido Decir por ese Que tengo acá gente Vamos a ver A ver qué pasa Ahí me tiró Una granada Ese crack pensaba Que yo estaba arriba Pero no Aquí le disparamos Aquí gente Le disparé al aire Yo pensé que ese hombre Estaba ahí en la esquina Pero no A ver aquí Aquí se mete justo a tiempo Y pues acá veo Que los dos compañeros Vienen bajando Le reviento La champa a uno A él le quemó Todo el chaleco Gente Ya no sabía qué hacer Y bueno Aquí espero Estoy esperando Que salga su compañero El último De su escuadra Pero no salía Entonces dije Yo andamos A moverme Para la zona Entonces vamos Para la zona Miro para atrás Ahí Y checo Ahí que Ahí va ese hombre No gente No sé Qué estaba haciendo En esos casos Uno hay que saber Qué hacer Pero no Ese hombre dijo Si los matan Ustedes que me maten A mí también Pues bueno gente Como pueden observar Ya llevábamos 16 kills Quedaban vivo Nada más 8 Aquí miro para la caja A ver si veo algo Y no miro a nadie Pero me vuelvo a sumar Y chequen nomás 4 personitas Ahí Le disparo a este Lo tumbo Le disparo a este otro Me disparan No gente Toca poner pared Toca poner pared Por la seguridad Ahí le hacemos Un poquito de daño Y vamos Para el rush Gente Vamos para el rush Sin miedo Ahí veo que viene De frente Pues la agarro No sé Ese hombre Cómo murió De un solo Seguramente Estaban haciendo Team Estos cracks Pero aquí Este viene Por acá arriba Pues aquí Decido lanzarle Un par de granaditas Gente Y no Vean nomás Vean nomás Ese hombre Se arrepintió De haber subido Gente Ahí lo rematamos De un solo Y no gente Toca Toca ir Quedan dos Y pues toca ir Al rush Ahí nos acercamos Con pared Y granaditas Aplicamos ahí Unas cuantas Jordan Y no gente Palaron Cayó uno Ahí se viene Si vienen otras más Ahí le Intento derrumbar La pared A este crack Y nomás Vean cómo Cabe Y no gente Pues ahí nos llevamos Esas dos kills Y pues como ven Ya eran 20 kills Solo quedaban Tres vivos Bueno Cuatro conmigo Y pues Ahí andábamos Buscándolo Aquí voy a hacer Un recorte Porque me costó Encontrarlos Aquí pues Estos brothers Estaban acá abajo Aquí decido Bajarle A ver Ahí lo agarro Y Pa la cabeza Gente Pa la cabeza Ahí le disparo A su compa Pero no No le hago nada Y lo quiero rematar Pero me disparan Gente Y no Uy no Uy ahí yo dije Estoy muerto Trax Hay destinos Peores Que la muerte Pero no gente Pusimos bien La pared Ahí Y nos curamos Pero este brother Nos quería Derrumbar la pared Pero le cogió La zona Y no pudo Entonces acá Estamos listos Gente Por si la tumba Pero no Aquí veo que este brother Viene de frente Y no gente Toca 316 Para la cabeza Y después gente Aquí Estoy intentando Ver donde están Los otros dos Aquí escucho Paso Le reviento La cabeza Y Vean nomás Ese tiro Y nos terminamos Llevando la partida Cracks Con 23 kills Claro En clasificatoria En el mapa Purgatorio Gente Bastante daño Gente Y espero Les haya gustado El video Si fue así Deja tu like Ya sabes Suscríbete al canal Si aún no lo estás Y nada gente Ahí les dejo Para que vean Que es clasificatoria Gracias gente Por ver el videito Se les agradece El corazón Nos vemos En el próximo Vídeo Días que no Hemos tocado Y yo no quiero Descansar Es buena Por la pared Creando Una canción No quiero perder El ritmo